¿Hacerle un video a los abuelos? Creo que es muy buena idea ya que no vamos a estar juntos en Navidad. Bueno, espero que sepan cómo verlo. Me tardé como tres horas en explicarle cómo prender la tele. ¿Qué pasó, familia Chihuahua? No, lo tengo que grabar con mi celular. Es más fácil. Mi video va a ser el favorito. Este va a ser el mejor video. Y creo que con estos videos van a sentir que estamos ahí. ¡Ya es martes de sexo con desconocido! No, perdón. Me dejé llevar por la necesidad. Es que ustedes saben. En fin, hola angelitos de luz. Ya estamos de nuevo en este informativo informal. Para los que nunca me han visto, yo soy Carla. Y para los que ya me han visto, también soy Carla. Y pues, oigan, ya estamos llegando al fin de año. Y es tiempo de que se pongan las pilas para que juntos hagamos un mejor país, una mejor comunidad. Y, cómo no, que cobremos nuestros aguinaldos. Porque el aguinaldo es un derecho de los trabajadores que sí trabajamos. Porque luego hay algunos gandules que no trabajan y sí lo cobran. ¿Verdad, señores diputados? Bueno, el chiste es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social volvió a lanzar el llamado para el pago de aguinaldo. Y suprayó que la fecha límite para la entrega es el viernes 20 de diciembre. O sea, esta semana. Así que si sus patrones se han hecho pendejos con su aguinaldo, exíjanselos a los cabrones, por favor. Total, ese dinero seguro se lo van a gastar en cosas que no necesitan, como todos lo hacen. Y en enero van a estar llevando sus joyitas al monte de piedad. Pero no importa, ¿verdad? Lo primero es gastar. Todas las mujeres sabemos eso. ¿Las próstis cobrarán aguinaldo? No, mujer. ¿No? Cobren algo de más, mujeres. Solo por ser Navidad. Oigan, estoy perpleja. Que no es lo mismo que pendeja. Aclaro para los que me van a empezar a escribir aquí abajo, ¿verdad? Pero bueno, la revista Forbes dio a conocer la lista de los 10 mexicanos más corruptos de nuestro país. Y obvio, la que encabeza la lista es la mojarra Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE. Y le digo mojarra porque tiene los ojos tan separados que puede leer dos libros al mismo tiempo. La lista está llena de exgobernadores priistas. El líder del Sindicato de Trabajadores de Pemex, la exbocera de Felipillo Cubillas Calderón y obviamente el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari. Aquí les dejo las fotos con el lugar que ocupa cada uno de estos tipejos corruptos y ojetes. Número 10, Alejandra Sota, exbocera de Felipillo de Jesús Calderón. En el número 9 y por nadita de nada tenemos a Arturo Montiel, exgobernador priista del Estado de México. En el octavo lugar está Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz. En el séptimo, Humberto Moreira, el Ojeiza exgobernador priista de Coahuila que dejó al Estado de Mancarrota. Bien conocen todos el Moreirazo. En el sexto, otro exgobernador del PRI, Tomás Yarrington. A mitad de la tabla, en el número 5, tenemos al señor de los mil zapatos, Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco. Y del cuarto al primero, si hay puro profesional de la corrupción. Está Genaro García Luna, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero de Champs y la maestra Elba Ester. Yo solo tengo una cosa que decir. Se la maman, señores. De verdad. Tanta pobreza en el mundo y ustedes paseando a los perros en avión privado. Y hablando de gente culey, bajo la mira está el exdirector de comunicación social de la dependencia en el gobierno de Felipillo y Jesús Calderón, Carlos Salmos Tomasini, quien gastó más de 5 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud en publicidad. Para los que no saben quién es este güey, aquí les va. De acuerdo con el diario 1 más 1, la Auditoría Superior en la Federación y la Secretaría de la Función Pública están por dar a conocer desvío de recursos millonarios al pago de contratos a más de 300 empresas fantasmas. A todo esto solo tengo una cosa que decir también. ¡Ya dejen de joderse al país, malditos políticos culéis! ¡No mames, Blue! No digo que todos los políticos sean culéis, ¿verdad? Debe haber alguno que no sea. Aunque yo no lo conozco. Preséntenmelo si es que hay alguno, por favor. Y en noticias que a muchos chavos, si nos interesan, por fin Facebook ha decidido adoptar el tan solicitado botón de dislike, junto a otras variaciones de la famosa manita. Estos stickers están disponibles solo en Facebook Messenger y pueden descargarse desde la Sticker Store dentro de la mencionada aplicación. Y la verdad es que padre está eso, porque antes las malas noticias que posteaban algunos, no había forma de apoyarlos. Yo perdí a un novio poniéndole like el día que posteó que su mamá lo había abandonado. Todavía te amo y extraño. Entre las variaciones de la manita icónica de Facebook, encontramos una levantando los dedos en señal de paz. Una extendiendo flores o un corazón por aquello de ligue cibernético. Además de la muy pedida con el dedo abajo. Y yo creo que les falta una. Una que sea así. O así. Cualquiera de las dos. Así, así, así. En fin. En noticias del espectáculo que medio nos interesan, Kelly Rowland, la juez de The X Factor o Factor X, para los que ni pinche idea de quién es ella, confirmó su compromiso con Tim Witherspoon. Él se lo propuso por Skype. O sea, ¿por Skype? Qué pinche forma tan ojeis de pedirle matrimonio a alguien, ¿no? Desde hace tres semanas, Kelly Rowland presumía su anillo de compromiso entre amigos. Y en entrevista para The Queen Latifah Show, que yo ni sabía que tenía un show, Rowland confirmó estar comprometida con su manager, Tim Witherspoon. No entiendo a las gringas. O sea, ¿se comprometen por Skype? ¿Y qué? ¿Se van a divorciar por Twitter? O sea, ya me imagino un mensaje así de, me tienes hasta la madre, te doy un follow, maldito Joto. Soy bien rudy. Esto fue todo por hoy, pequeños seres angelicales. Ya no les voy a decir que pongan comentarios abajo o dislikes o likes. Son libres de hacer lo que quieran, amores míos. Yo los amo. A los que ayer me pusieron que me aman, muchísimas gracias. Yo también los amo, de verdad. Y pues, nos vemos el miércoles. Ya vamos a salir de vacaciones aquí en SDP, así que los amo mucho, los amo. Goodbye. Bye.